Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Alexander Mejía, estamos a lo que me activa Este es el Gaby, díste la doble Negra dime hasta cuando, seguiré con la zozobra Desde tu segunda opción Desde tu segunda opción Vamos a contestar la primera pregunta Doctor Popó Intagativo con mi hermano Flow Mafia Miren que no es bulto, que el líder Miren, 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 miren Dejé una metida de aguacate Y le voy a ching ching de sal en breve Cuando viene, pregunta la primera pregunta ¿Cuándo viene un featuring con mi hermano Taligoya? Ya eso está grabado todo ¿Está grabado? Tenemos un tema llamado La Parca La Parca Que le voy a asegurar que es un éxito Eso es un éxito seguro La Parca Se llama La Parca, La Parca es la muerte ¿Dónde? Se trata del sicario y La Parca Además yo mencionaba dos nombres Yo no subo a YouTube Eso me coge medio millón de views No voy a poder estar ahí ¿No? Son dos gentes fuertes Pues siga comiendo Que yo yo comí Tranquilo Ay, amada No bulto Topo Point Ahora vamos a contestar Lo que es la segunda pregunta La segunda pregunta La gente se está preguntando From Mafia ¿Qué por qué es que tú no estás tirando temas? ¿Qué está pasando? Bueno, le voy a ser sincero Lo voy a ser Yo estoy pasando en el momento Por una situación Interna en mi proyecto Tú sabes donde Los productores Están chelatanes ¿Me entiendes? ¿Qué es tu producto? El Flumafio Yo tengo para varios productores ¿Tú tienes varios productores? Tengo a Gastón 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 Tengo a En mi Luciano Ok Ahora mi me disto yo siempre tengo Los proyectos míos Desde que yo tengo grabado Hace seis meses Siete meses El tema de esta ley Tiene seis meses hechos ¿Seis meses hechos ese tema? Para que esté claro Está ahí frisado ¿Con quién tú le hiciste eso? El barón del de Tales ¿Con cuál es tu producto? Con Gastón Y en mi Luciano Ok ¿Y lo tienen frisado? Ahí están los temas Para que estén claro Ay Dios mío La gente sabe ¿Y qué decisiones tú vas tomando? ¿Tú vas a seguir con los temas guardados? No Porque los productores Que hacen lo que ellos quieran Oye Tiene secuencias Que son los que van ¿Tú me entiendes? Yo tiré ahí El tema de De la monja Y tiré la tiradera esa Pero esa no era la secuencia De los temas míos El barón del cementerio Lo que va Ay ay ¿Cómo se va a llamar? El barón del cementerio Ay 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 Yo me imagino ¿Qué tema? ¿Y qué video? Será ese Para una película Ahora Tienen que saber Que yo me tomo tiempo Porque yo hago la cosa A otro nivel ¿Tú entiendes? A otro nivel Los videos míos No es para ti ahí Bye bye No Yo tengo siempre Que anda el país entero El país entero Yo ando 10 escenas por 30 segundos Con diferentes sitios Ya tú sabes Entonces Lo bien hecho Se toma su tiempo A veces la separación Es parte de fracaso Claro Claro Si es Pero estamos bien Vamos para acá Ay dos minutos Duros Casi está Mira Flumafia Tercera pregunta Están preguntando Sobre el featuring De tu y el cáncer ¿Qué es lo que? Durísimo Le doy la gracia a Dios Manito Todos los días Por la bendición Es un tema Que aún en eso Estoy seguro Te voy a por Un tema romántico Ay Con mucho sentido Un sentimiento ¿Cuándo sale esa grasa? Después que sale el álbum Del cáncer ¿Tú sabes? ¿Después que sale el álbum? Claro Porque ahora mismo también Yo tengo que tirar Tema que tengo Te digo atrasado Ok ok Ya hace tiempo También tú Es un proyecto Que es para yo Disparar mi carrera Cuando yo adelante Como ese tema Yo no estaba Cada día más Tratando de superar las cosas Pero cuando ese tema Saga yo voy a tener Otro nivel Musical Bien ¿Entiendes? Porque un tema romántico Para las mujeres Y una cosa es De puta madre Ay Se llama Yo te amaba Yo te amaba Yo te amaba Yo te amo De puta madre Ay Se llama Yo te amaba Yo te amaba Yo te amaba Yo te amaba Por ti mi vida Yo hasta la entregaba Ay mami Yo te amaba Yo te amaba Yo te amaba Cuenta pregunta From Mafia From Mafia La gente está preguntando Que como tú te llevas Con el Alfa Recuerda decir Que en la primera entrevista Que yo te hice Había una controversia Con el Alfa De un tema ¿Cómo tú te llevas En realidad Con el Alfa? El Alfa es mi amigo El Alfa es amigo mío Personal Bien heavy Nos llevamos bien ¿Entiendes? Eso es musical Musical Eso fue musical ¿Entiendes? Pero a mí como hombre Nunca me ha faltado el respeto Sin embargo mejor el level Los otros días Estaba cantando Yo fui allá Ya Me subió a la tarima Me dio mi respeto Mi respeto para el Alfa Ah no ya Es un varón Es un varón Era un varón Mi respeto para el Alfa Porque me subió en su show Y le dio a demostrar al público Que esto es musical Que esto no es nada personal ¿Tú me entiendes? Así, 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 así Y en realidad Yo te voy a decir algo Toco El género entero Que se estire Que esto que lo otro Esto es una nada personal Y lo más bueno es Que tú gracias a Dios Subiste tu trayecto Gracias a Dios Tú lo lograste O sea Tú eres una marca Tú eres una marca Y mira como tú Das los créditos Así a fulano Es un varón Este y el otro Que hay otro artista Dicen Que se cuide No, no, no Es que el Alfa Yo lo doy sin respeto Por la trayectoria Que el Alfa tiene El Alfa viene de abajo Es un tipo un bajador Y mira como andai En un largo burlado Eso es sacrificio Eso es trabajo Y yo se la doy Porque es un bajador Entendí Yo no me llevo mal con él Y la gente sabe El que no conoce a él Bueno, me dio Gracias Gracias O sea Con lo que está pasando Con que los Boris Que los Domi Que aquellos Que yo sí Que tú no Que el otro Yo quiero Que el género Sea realmente unido ¿Me entiendes? Por nosotros los dominicanos Y que se va a la unión ¿Me entiendes? Como trabajan Como trabajan los Boris Que ellos se metan A todos los indicos Como está haciendo Nico Ahora que está mostrando A todo el mundo ¿Me entiendes? Yo quiero proponerle algo Al Lapia A Chelo Chamo A psicólogos A Químicos A Alfa A Mayor Que son los más Te⁉ ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? A 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 ¡Gracias!